No, no, pero yo entiendo que como senador de la república, a nosotros no se nos puede impedir de entrar en ningún lugar, aparte de que yo soy un comunitario, un habitante de esta provincia, y que soy representante de esos muchachos también que están ahí, en ese momento difícil. ¿Se ha comunicado usted con sus familiares? De aquí voy para allá, para donde ellos, Dios me llame. Este es un amigo de ausencia de las autoridades locales, en cuanto al proceso de los cargos, tanto los comunitarios como los familiares se han quejado, de que las autoridades le han dejado la espalda en medio de este proceso. Bueno, en el caso mío, ustedes saben que yo llevo dos funciones, y que me toca salir del país a hacer gira, y yo llegué ayer, y inmediatamente hoy me estoy reportando, pero siempre manteniendo la comunicación con lo que son mi gente de aquí, de Maimón, y con los míos familiares por teléfono, pero ahora voy a ir personal a verlos ellos. Y yo siempre estoy dispuesto a ayudar y a estar presente en este tipo de momentos difíciles, que la gente debe decir que nos ayudamos. Bueno, yo creo que, lamentablemente tengo que decir que ha habido un poquito de mal manejo, porque no se le pueden llevar noticias negativas, mientras esos muchachos están ahí dentro. O sea, uno puede empezar a decir que dentro de varias semanas se puede tomar, y eso crea algo de sensación negativa en los familiares, y en ellos mismos que están ahí adentro. O sea, si ellos tienen esperanza de salir en dos días, en tres, y tú míreme, le dices que va a salir, bueno, en paz de semana, tal vez, eso hace que los muchachos, pues, se pongan un poquito negativos. Pero lo último que vamos a perder es la fe, amigos y amigas, y vamos a esperar que Dios nos dé la oportunidad de tener a sus muchachos con vida. Gracias, gracias, suerte.